hola muy buenos días bueno pues el día de hoy haremos el unboxing del último disco de Shawn Mendes titulado así Shawn Mendes este chico de Canadá que yo no había tenido la oportunidad de escuchar sus discos nunca me había llamado la atención sin embargo hubo una publicidad en youtube donde antes de iniciar un vídeo que elegí tuve que chutarme todo el vídeo el videoclip de Nervous y me gustó mucho el concepto de este chavito así muy 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 fresco y ya luego me puse a escuchar más canciones hasta que pues me decidí a comprar este disco y la verdad es un disco que me ha gustado bastante bastante es muy fresco muy muy juvenil sin embargo con letras lindas románticas unas baladas pues un poco melancólicas y si la verdad es un disco que yo recomiendo que fue una sorpresa porque no no pensé que me fuera a gustar tanto la portada está linda flores el linda de su cara como una pintura y me gusta me gusta el arte de este disco y bueno vienen las letras de las canciones que que me encanta y pues algunas fotos es un chico de Canadá ya después me puse a investigar bien digo mejor para ustedes no es nada nuevo pero pues para mí que no lo conocía pues ya que se empezó a hacer famoso por algunos vídeos que subía a internet él cantando y la verdad que lo hace muy bien después tuve la oportunidad de ver algunos vídeos de él en directo de en youtube y creo que lo hace muy muy bien el disco bastante 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 lindo y pues bueno aquí están los créditos y el arte es muy padre me gustó mucho el arte del disco y bueno él él ahí posando para las cámaras y está me gustó este el tanto el arte como el disco viene en cajita de cartón y aquí el disco sencillo es solamente un color color sólido cafecito cremita y eso es todo sin embargo es muy muy lindo el arte del disco aquí está son menos y pues altamente recomendable